Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Hace exactamente un año aproximadamente, habíamos subido un video resumiendo las principales teorías del aprendizaje para cualquiera que deba rendir esta materia, o Psicología del Desarrollo, o cualquier otra materia relacionada con educación y aprendizaje en psicología. Ahora bien, en ese video habíamos abordado a Vygotsky, Piaget, Brunner, Ausubel, es decir, los exponentes más relevantes. Pero aún quedan muchos otros autores, representantes del cognitivismo, que también podrían llegar a tomarte, como Howard Gardner, las inteligencias múltiples, Perkins, Perner, Rogoff, etc. Así que, en este segundo video vamos a abordar la mayor cantidad de autores cognitivistas que habían quedado por fuera del primer video y que podrían llegar a tomarte en un parcial o en un final de teorías del aprendizaje. Así que, si este video te es útil, ya sabes qué hacer. Quédate, déjame un like y compártelo con compañeros. Asimismo, cuando termine este video, en pantalla finales estaré dejando el link al video anterior, así puedes ver esa primera parte que también te será de utilidad. De igual modo, si quieren una tercera parte donde nos centremos específicamente en el contexto actual donde se desarrollan las teorías del aprendizaje y cómo ha afectado la posmodernidad y el pensamiento complejo al aprendizaje, o específicamente un video sobre el desarrollo y Piaget, déjame un like. Si este video llega a mil likes o así, haremos una tercera parte para rendir el parcial o final de teorías del aprendizaje. Así que, ahora sin más, empezaremos con la presentación. Veamos. Habitualmente, cuando tenemos que rendir psicología de teorías del aprendizaje, nos centramos en autores como los que ya habíamos visto en el primer video. En primer lugar, Piaget y Vygotsky, obviamente, como autores fundamentales. Y también vemos un poco de Brunner, Tomacelo, Ausubel, es decir, otros autores cognitivistas relevantes. Pero hay más autores, obviamente, los cuales nos habían quedado por fuera por una mera cuestión de tiempo y los cuales los vamos a abordar el día de hoy. Por lo cual, como bibliografía, no estaré recomendando muchos libros, porque si tuviera que recomendar todos los libros de los autores, estaría acá media hora. Pero sí podría recomendarles, obviamente, por ejemplo, La mente no escolarizada de Howard Gardner, el cual es uno de los principales exponentes. ¿Qué temas vamos a ver en el video? Y mejor dicho, también que autores, porque estos temas están intrínsecamente relacionados con los autores. Vamos a ver un poco de Gardner y las inteligencias múltiples, La mente no escolarizada, cómo concibe la inteligencia, el pensamiento y el aprendizaje Gardner. Vamos a ver un poco de Perkin, de Resnitz, de Gottman, de Perner, y autores latinos como Pozo Municio y Domingo Curto, el cual también son representantes y explican muy bien en qué consiste el cognitivismo. Y, obviamente, como temas, vamos a ver el cognitivismo en su acepción filosófica, por así decirse, el constructivismo, las teorías que el cognitivismo tiene respecto del aprendizaje, y cómo considera la inteligencia, la mente y la intervención de la narrativa en el aprendizaje. Así que, si tienes que ver esos temas para parciales o finales, quédate, obviamente, porque te va a ser muy útil. Lo primero que quería hacer era hacer una introducción. Ver brevemente en qué consiste el cognitivismo y el constructivismo para luego, estas premisas fundamentales, ir viéndolas en todos y cada uno de los autores. De más está decir que, como vamos a ver como 30 autores, para que este video no dure eternamente, voy a tratar muy brevemente los autores, no más de uno o dos minutos por cada uno de ellos, diciendo únicamente lo fundamental, lo que te van a tomar en el parcial o en el final. Recuerda que nunca en el parcial o en el final vas a poder reproducir todo lo que viste, sino solamente los puntos centrales y los más relevantes. Pues fundamentalmente el cognitivismo es una psicología que surge en Estados Unidos, una rama o un paradigma de la psicología, que surge a partir de la década del 50, con los desarrollos de la teoría de sistemas, la teoría de la información, y esto aplicado metafóricamente a la psicología humana. Sus ramas principales, obviamente, son la cognición, es decir, los procesos cognitivos fundamentales como memoria, percepción y aprendizaje, de los cuales el fundamental es aprendizaje. Se van a centrar en cómo aprende la mente humana. Obviamente es una psicología del conocimiento, es decir, de cómo el ser humano estructura y desarrolla saberes para desenvolverse en sociedad, y obviamente aquí la palabra sociedad y la palabra cultura van a ser fundamentales, ya que son psicologías de la cultura, de cómo se aprende en sociedad e interactuando junto con otros. El rol que juega, obviamente, la socialización en el proceso de aprendizaje va a ser fundamental, y en este rol de la socialización, las narrativas y las representaciones sociales son fundamentales, porque cuando uno estructura un discurso para transmitirlo a las nuevas generaciones, lo hace en forma de narrativa, para que sea coherente, para que tenga sentido. La palabra sentido, en la psicología cognitiva, también es importantísima, ya que todo lo que se aprende es un sentido, es un significado, y esta negociación de significados, como se dice, entre las generaciones adultas y las generaciones jóvenes, se va a dar en un ambiente cultural, como por ejemplo la escuela, la familia y demás. Ahora bien, todo lo que nos transmite nuestras generaciones pasadas es un trinquete cultural o una herramienta cultural. La palabra herramienta cultural es para el cognitivismo fundamental. La principal herramienta cultural es el lenguaje. Por lo tanto, el estudio del lenguaje, la mente humana y el aprendizaje son fundamentales. El lenguaje es la primera herramienta simbólica. Esto lo retomarán de Vygotsky. Y como herramienta simbólica, hace de extensión del pensamiento y la mente. Nosotros, estructurados en una narrativa, en un lenguaje, podemos transmitir ideas, historias y conocimientos. Y, por lo tanto, cada nueva generación no parte de la nada, sino que parte de un bagaje cultural que ya nos es heredado y transmitido a través de la enseñanza. La mente es, por tanto, entendida para el cognitivismo como un sistema representacional, donde se guardan representaciones sociales y tiene un proceso de entrada y salida y procesamiento. Esto retomando la metáfora computacional. Nosotros aprendemos, procesamos mediante la inteligencia la información y damos una respuesta adaptativa. La inteligencia es vista, por tanto, como la capacidad de resolver problemas, de aprender, de incorporar nuevos saberes y, por lo tanto, saber aplicarlos, enseñarlos y transmitirlos. Todas estas patas tienen que estar en la concepción de la inteligencia. Ahora, no se puede afirmar, ya esto lo veremos con constructivismo, la existencia de una realidad externa y objetiva a nosotros mismos. Es decir, no podemos afirmar que existe una realidad empírica fuera de nosotros. De lo que sí podemos estar 100% seguros es que existe una realidad subjetiva, que es nuestro pensamiento y cómo expresamos lo que sabemos y conocemos a través del lenguaje y que esta realidad subjetiva ha sido construida en este aprendizaje, en este pasaje generacional y en esta transmisión de un bagaje cultural, en esta negociación de significados. Bueno, aquí están los puntos centrales del cognitivismo. Si ustedes tienen en claro todos estos puntos, déjame decirte que ya tenés medio parcial hecho. Ahora vamos a ver cómo estos puntos son desarrollados por todos y cada uno de los autores que vamos a ir viendo. Empecemos. Enseñar para comprender las disciplinas de Howard Garner. Aquí vamos a ver cómo la palabra comprensión aparece como un concepto fundamental del cognitivismo, como esta hermenéutica que nos permite no solamente tener un determinado conjunto de saberes, lo cual es importante, obviamente la educación es también transmisión de la cultura, es también herencia y bagaje cultural, sino que también hay que saber qué hacer con esos saberes, qué hacer con esos conocimientos. Sí, aplicarlos, no aplicarlos, transmitirlos, enseñarlos, heredarlos y de qué forma utilizarlos para tener y desarrollar un pensamiento crítico y una determinada inteligencia. En este texto, Garner va a rastrear algunos debates y discusiones que se dieron a lo largo del siglo XX, obviamente a partir de la década del 50. Ya veremos que todo este video va a ser una larga historia del pensamiento psicológico estadounidense o principalmente norteamericano respecto de cómo enseñar mejor, de cómo se aprende mejor y, por lo tanto, qué estrategias llevar a cabo. Este texto se pregunta por si se deben enseñar o no se deben enseñar disciplinas. Ya saben que las disciplinas son determinadas áreas o campos del saber. Supónganse la lingüística, la matemática, la ciencia, la historia. Ha habido dos posturas encontradas y enfrentadas respecto si se deben enseñar o no disciplinas. Unas las consideraban como algo arcaico, algo que venía del pasado, algo que estaba muy esquemático, muy rígido, que estaban muy separados los géneros y que en realidad el trabajo científico no es tan así, que el trabajo científico es más holístico y multidisciplinar. Ahora bien, la postura de Gartner va a ser contraria, obviamente. Gartner va a afirmar algo que luego van a afirmar muchos otros cognitivistas, es que es imposible enseñar a pensar desde la nada, desde el vacío. Ni hilo es ni hilo, nada sale de la nada. En todo caso, si querés enseñar a pensar de forma comprensiva e inteligente, vas a tener que hacerlo partiendo de la enseñanza de determinados saberes. No se puede partir de la nada para generar algo complejo y específico como el aprendizaje. El aprendizaje se puede enseñar, pero a partir de determinadas disciplinas y saberes. Las disciplinas son necesarias porque, ¿cómo enseñar pensamiento complejo, lateral, resolución de problemas, si no sabes lo básico? ¿Cómo vas a enseñar, por ejemplo, algo que tiene que ver con derivadas en matemática, si no sabes despejar una ecuación? Por lo tanto, hay que aprender lo básico, lo cual sirve de fundamento para aprender algo mucho más complejo. Entonces dice Gartner, se necesita disciplina en los dos sentidos, en áreas de saber básicas que nos enseñen los fundamentos y rudimentos elementales, y necesitamos disciplina en el sentido, por así decirse, psicológico de la palabra. Esta constancia, esta permanencia, este conatus en el saber y en el desarrollo de nuestra mente. Él da tres, por así decirse, ítems para seguir para todos aquellos que quieran enseñar desde las disciplinas. Uno es enseñar la comprensión, obviamente no solamente transmitir, sino cómo se usa ese saber. El desempeño de la comprensión, es decir, es necesario especificar qué es lo que se quiere lograr, lograr que los estudiantes aprendan. Y obviamente el tercero es la evaluación diagnóstica continua, y evaluando si estos conocimientos comprensivos están siendo adquiridos. Lo siguiente que tenemos que ver de Gartner es precisamente las teorías de las inteligencias múltiples. Para Gartner es fundamental que la inteligencia no se dice en un único sentido. De más está decir que durante el siglo XX se había desarrollado y estandarizado un test en todas las escuelas que era el test de IQ, de coeficiente intelectual. Ahora bien, no se puede medir de forma estándar la diversidad, ya que cada persona aprende de una forma diferente y tiene un desarrollo de su inteligencia a distinto ritmo y también de distinta cualidad. Por tanto, un test que únicamente se centra en aspectos de la inteligencia, como es lo lógico-matemático, no va a medir otros aspectos, como es, por ejemplo, la creatividad o las dotes artísticas de la persona. Por lo tanto, Gartner dice que la inteligencia es aplicar determinados saberes y conocimientos en determinados campos específicos para la resolución de ciertos problemas. Por lo tanto, él va a diferenciar siete tipos de inteligencias, a saber, lingüística, todo lo que es relacionado con el lenguaje, lógico-matemática, todo lo relacionado con la lógica, con la matemática. Estos son los dos aspectos que medía clásicamente el test de IQ. Y otras cinco más. Espacial, con todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento en el espacio, en las tres dimensiones. Lo corporal o kinético, todo lo que tiene que ver con la expresión del cuerpo. La inteligencia musical, referido precisamente a la música. Y la interpersonal, la capacidad de inteligencia social de relacionarse con otras personas. Y la intrapersonal, la capacidad de reconocer los propios estados intencionales, las propias emociones y los propios sentimientos. Todas estas inteligencias obviamente se complementan, trabajan en conjunto y todos poseemos al menos una de ellas que está más desarrollada que las demás. Y esta inteligencia que está más desarrollada que las demás puede orientarnos y traccionar a las otras inteligencias. O eso es el postulado de Garner. Luego, con el desarrollo más actual, se ha agregado otras inteligencias como la inteligencia ética, ecológica y demás. La escuela inteligente de David Perkins plantea por qué actualmente están fracasando las escuelas. Todos sabemos que hay unas deficiencias educacionales que tienen que ver con el desarrollo de un conocimiento frágil que los alumnos no recuerdan, o es decir, simplemente están memorizando para el examen, luego lo copian y lo reproducen tal cual y ya se lo olvidan. Un conocimiento inerte que no ayuda ni aplica en nada. Un conocimiento ingenuo, es decir, que no tiene un mayor saber científico o fundamental. Y un conocimiento ritual, esto de hablar y dar cuenta de determinados saberes, pero no precisamente saber cómo se aplican o en qué momento aplicarlos, sino simplemente copiarlos ritualísticamente para el momento del examen. Esto es lo que se suele denominar un conocimiento escolarizado. Por lo tanto, Perkins va a postular otro tipo de saber y que la escuela desarrolle un conocimiento inteligente, un conocimiento que perdure, un conocimiento que sea, por así decirse, mucho más estable. Tiene que basarse precisamente en una escuela que enseñe mediante las teorías del aprendizaje, es decir, que tome en cuenta cómo los alumnos aprenden y que esté basada precisamente en el desarrollo de la comprensión y la inteligencia. El texto de Aprendizajes y Maestros de Pozo va acerca también de la realidad escolar. Vamos a ver algunos textos generales respecto de la realidad escolar y el cognitivismo y luego vamos a tener dos apartados también sobre autores que hablan respecto de la inteligencia y respecto de la mente representacional. Así que bueno, para que tengan una idea de lo que vamos a ver en los próximos 15 o 20 minutos. Precisamente la crisis educativa para Pozo está ligado a que el propio desarrollo de las tecnologías de la información, la internet y el aceleramiento productivo y comunicacional de la sociedad ha hecho que constantemente tengamos que tener una formación y una información permanente. Ya no es como en los viejos tiempos en que uno aprendía una única cosa, un único saber, una única disciplina y eso podía aplicarlo para el resto de su vida. Al contrario, los saberes quedan tan viejos, así como los aprendemos, y precisamente constantemente se están perfeccionando y desarrollando nuevas técnicas, conocimientos y saberes. Ahora, esta cultura de la formación constante, del inmediatismo que no permite adquirir un saber que sea estable y duradero, es precisamente lo que está truncando la formación y el desarrollo escolar. Si hemos de aprender un conocimiento que nos vaya a durar toda la vida, ese será el conocimiento del aprendizaje. Es decir, aprender a aprender, cómo incorporar nuevos saberes, aplicarlos y adaptarnos nosotros a lo que nos demanda la sociedad y la cultura. Por tanto, no hemos de actualizarlos constantemente en saberes, por así decirse, inmediatos y por así decirse, efímeros, sino que debemos aprender y desarrollar el aprendizaje. ¿O eso es lo que está planteando el autor? El constructivismo simbólico de Domingo Curto. Este texto va a ser, por así decirse, un repaso también del cognitivismo. Repaso que hemos hecho al comienzo, así que ahora no lo vamos a desarrollar tanto, sino que vamos a ver los aspectos centrales. Entonces, él va a estar analizando el constructivismo de Nelson Gottman. Obviamente, la cultura es un sistema estructurado de símbolos, de interpretaciones del mundo, de mundos simbólicos. Por lo tanto, estos mediadores simbólicos del universo, que es la cultura, que ha sido construida, interpretada e interpretable, se nos va a presentar de dos maneras. Primero, desde el punto de vista simbólico, cultural, y obviamente, desde el punto de vista constructivista, cognitivista. ¿Qué es lo que básicamente está planteando? Que el mundo posible, es decir, este sistema de signos, significados y significantes, lo que va a hacer es precisamente construir una interpretación de la realidad. Hay muchos mundos, pero todos están en este. Y este mundo posible, al ser transmitido, al ser socializado, al ser heredado de una cultura a otra, de una generación a otra, lo que va a producir es el constructivismo cognitivista. La idea de que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra forma de percibir e interpretar la realidad, ha sido moldeada por nuestra forma de aprender. Por lo tanto, lo que hemos aprendido, ha establecido unas estructuras cognitivas estancas, que nos van a, por así decirse, van a fungir como nuestra forma de ver, observar, entender y comprender la realidad. Estos son los dos aspectos más fundamentales. La cultura en el laberinto de la mente, del mismo autor, plantea estas tres psicologías. La psicología popular, es decir, la interpretación individual que hacemos de las acciones colectivas desarrolladas en nuestro día a día. La psicología cultural, que precisamente va a analizar estas interpretaciones que hacen las personas de su propia actividad y por qué las llevan a cabo simbólicamente. Y la psicología cultural de Brunner, que tiene fundamentalmente el análisis de este marco socio-histórico-cultural en el cual estamos inscriptos. Vamos, que por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué actuamos como actuamos, va a estar dado o determinado por el contexto socio-cultural en el cual estamos inmersos o insertados. Aprendices de pensamiento de Bárbara Rogoff Precisamente plantea que, obviamente, aprendemos junto a los otros. Ella plantea dos conceptos fundamentales, que es la de participación guiada. Cuidadores y niños están inmersos en actividades socialmente significativas y relevantes para la cultura, y en la colaboración y en la participación de ellos en estas mismas actividades, se da la oportunidad de aprender tanto explícita como implícitamente. Esta comunicación cotidiana con el niño va a generar unas situaciones donde se tiende puentes mediante esta participación guiada en la cual el niño puede desenvolverse y encontrar situaciones nuevas de incorporar información y destrezas ya adquiridas y cómo resolverla o aplicarlo a problemas nuevos y desconocidos. Bueno, sería fundamentalmente eso. Comprender la mente representacional. Hemos terminado un poco el apartado escuela-cognición y vamos a ver dos apartados más, que tiene que ver este apartado con la mente representacional, y el siguiente apartado, el más importante de todos, cómo define el cognitivismo la inteligencia. Así que, obviamente, no te lo pierdas. Para el cognitivismo, la mente es un sistema de representaciones. Y, obviamente, es un sistema de representaciones que atiende a representaciones sociales. Es decir, representaciones que se han sido o se han ido imponiendo en el proceso de socialización. Existen dos tipos de representaciones, primarias y secundarias. Esto es empirismo puro, o sea, bacon básico. Las representaciones primarias tienen el contacto causal con el mundo que las representan. Por ejemplo, yo me figuro el rojo y la redondez a partir de haber visto una manzana. La imagen mental de esa manzana es una representación primaria. Ahora, las representaciones secundarias son voluntariamente separadas o desdobladas de la realidad y constituyen el fundamento de nuestra capacidad para considerar el pasado, el futuro posible e incluso lo que no existe y para razonar hipotéticamente. Vamos, que las representaciones secundarias no son o no dependen directamente de nuestra experiencia del mundo. Son pensamientos, son representaciones. Podemos considerar el pasado, cosas que no estamos viendo ahora mente, el futuro, cosas que no estamos viendo porque nadie puede ver el futuro, nadie es psíquico o vidente, e incluso posibilidades que aún no han sucedido que podrían llegar a suceder, el razonamiento hipotético o la inducción y la deducción. Y obviamente luego hay una tercera categoría aparte que son las metarrepresentaciones que se trata de representar algo que nos estamos representando. Esto mismo que estamos haciendo en el video, hablar sobre las representaciones primarias, secundarias y las metarrepresentaciones, es una metarrepresentación de la metarrepresentación. La nueva ciencia de la mente, de Howard Garner, también plantea esto. Decía Wittgenstein, que lo máximo que un especialista puede esperar es comprender mejor cómo opera el sistema de la lengua y cómo se ha llegado a plasmarse nuestras ideas a merced de las prácticas lingüísticas de nuestra comunidad. Todo ampeño por averiguar de lo que realmente acontece, dejando de lado el lenguaje, está condenado al fracaso. Vamos, que aprender es aprender cómo opere y representa la mente. Esta categorización no tiene nada de artificial ni equívoca, es más bien se funda en la información procedente del mundo y los seres humanos como especie estamos equipados para responder a esa información. Es decir, a cómo nos representamos el mundo es en función de cómo vamos a actuar. O lo que es lo mismo, no existe algo verdadero o falso, sino correcto o incorrecto. Es una representación que coincide o no con el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero obviamente al mundo simbólico, construido, socialmente aceptado, es decir, a las representaciones sociales. Enseñar a pensar de Perkins, Nickerson y Smith. Fundamentalmente plantea el mismo problema anterior que habíamos tenido de cómo hacer que la escuela enseñe habilidades cognitivas superiores, no únicamente la copia y la repetición de un saber ya dado. Bueno, existe el aprendizaje por mantenimiento plantean los autores. Es simplemente suficiente en el pasado que no va a hacerlo en el futuro y que consiste en la adquisición de perspectivas, métodos y reglas fijas destinados a hacer frente a situaciones ya conocidas y constantes. Vamos, el copia y pvd toda la vida y por el contrario existe un aprendizaje innovativo que es necesario para la supervivencia a largo plazo que somete a examen todas las suposiciones, incluso las más arraigadas y busca perspectivas nuevas. Esto es algo fundamental de ser inteligentes, no aceptar nada por dado, poner todo a prueba, pensar críticamente y buscar nuevas soluciones a problemas que ya teníamos establecido cómo resolverlos. Bueno, se me viene un poco ahora de la mente la imagen de Descartes poniendo todo en duda, poniendo todo en cuestión, poniendo todo en entredicho. Características de la inteligencia según Perkins. Por tanto, pensar inteligentemente ha de tener las siguientes características. Capacidad de clasificar patrones, capacidad de modificar adaptativamente nuestra conducta según lo requiera el contexto, la capacidad de razonar deductivamente, es decir, ir de la premisa general universal a la particular, y la capacidad y el camino contrario, la capacidad de razonar inductivamente, ir de las premisas particulares e individuales a la premisa general. Cinco, la capacidad de desarrollar modelos conceptuales, esta categorización del mundo representacional, de la que habíamos hablado en el apartado de representaciones, y sexto, la capacidad de entender o comprender, es decir, no únicamente copiar un saber, sino saber cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cabo, etc. Aclaro que ya estamos en el apartado de en qué consiste la inteligencia, por si no lo he aclarado, hemos terminado el apartado representacional. Por lo tanto, vamos a ver una de las teorías más importantes respecto de qué significa ser inteligente, que es la teoría triárquica de la inteligencia humana de Stenbergs. Según la teoría triárquica, se denomina así porque consta de tres partes y tres subcategorías acerca de cómo se desarrolla y en qué consiste la inteligencia. Tienen una validez universal en todos los individuos y una validez particular, es decir, en cada uno de los individuos se desarrolla de forma diferente. La segunda parte especifica el momento de la vida y de la experiencia de la inteligencia, más plena y activamente realizada, es decir, en cada momento o distancia de la vida vas a aplicar la inteligencia de forma distinta para resolver problemas de forma automatizada, en grupo o de forma novedosa. La tercera parte está relacionada con la inteligencia con el mundo exterior del individuo, es decir, se identifican las tres actividades, la adaptación al ambiente, la selección del ambiente y la transformación del ambiente. Pero bueno, vamos a ver cada una de estas tres para que quede mucho más claro y pasemos de la introducción. La subcategoría componencial. La primera parte de la teoría especifica que los mecanismos mentales que determinan la conducta de los inteligentes, es decir, estos mecanismos se llevan como componentes de procesamiento de información. Un componente es un proceso mental. Entonces, existen tres tipos de componentes. Están los metacomponentes, es decir, es un proceso superior utilizado en la planificación, supervisión y evaluación de la acción y la conducta. Son procesos de decisión de qué proceso vamos a llevar a cabo. Es decir, no vamos a saber si vamos a utilizar tal o cual inteligencia, tal o cual saber, tal o cual proceso para llevar a cabo esta elección de resolver rápida o lentamente algo según las circunstancias lo exijan. Después, tenemos componentes ejecutivos que son precisamente una vez que hemos decidido qué habilidad, saber o conocimiento aplicar es precisamente utilizar una de estas habilidades y conocimientos y llevarla a cabo para resolverlo. La inducción, la deducción, la inferencia, el pensamiento lateral, la resolución de problemas, etc. Luego están los componentes de adquisición de conocimientos que son los componentes por los cuales interiorizamos nuevos saberes, es decir, en nuestro aprendizaje. Entonces, hemos descrito estos tres, los metacomponentes, decidir qué habilidad usar, componentes ejecutivos, utilizar esa habilidad y componentes de adquisición cuando nos encontramos frente a una nueva circunstancia, adquirir e incorporar un nuevo saber. Ahora vamos a ver las tres subcategorías entre las cuales está la subteoría experiencial. Esta habilidad es para enfrentar tareas y situaciones nuevas. Obviamente, la inteligencia no está dado tanto únicamente por aplicar los saberes que ya tienes, sino precisamente desarrollar nuevas estrategias para aprender y aplicar conocimientos nuevos. Por lo tanto, la inteligencia se manifiesta no tanto en las situaciones habituales que presenta la vida cotidiana para las cuales ya tenemos herramientas, sino precisamente para las herramientas o las situaciones novedosas. la habilidad para automatizar procesos informativos, es decir, para, por así decirse, estandarizar y automatizar nuevos tipos de saberes que vamos incorporando. Y la subúltima teoría, que es la subteoría contextual, va a desarrollar precisamente tres tipos de inteligencia o tres formas de aplicar la inteligencia, que es una inteligencia adaptativa que implica la adaptación al ambiente, una selección ambiental, es decir, hay situaciones en las que lo inteligente es cambiar de ambiente y de situación, no quedarse, y una teoría de la transformación ambiental, a ella recurrimos cuando nuestros intentos de adaptación al ambiente o de cambio han fallado y por lo tanto tiene que transformarse el ambiente. Entonces, esta es la última, las últimas tres subcategorías que es ¿qué hacer con la inteligencia? Adaptarte, cambiar o transformar el ambiente. Cognición y aprendizaje de Lauren Resnick. Bueno, obviamente el dilema constructivista está dado en que en la interacción con otros los alumnos van aprendiendo y formando su sistema cognitivo, pero aparte Resnick retoma a la idea que hemos descrito en el anterior video de Tomacelo que la cognición está distribuida. La cognición no está únicamente en una sola persona, sino que está en un conjunto de personas que están trabajando y colaborando unos con otros, en el proceso de transmisión de saberes, en el proceso de resolución de problemas, en el proceso del trabajo grupal, el trabajo con los compañeros, etc. La cognición no puede estar situada únicamente dentro de la cabeza de una persona, sino que está en la interacción con otros. Por ejemplo, en una clase la cognición está distribuida entre todas las personas que participan de esa clase. Cuando un piloto, el copiloto, la torre de control están volando un avión, la cognición está distribuida entre todos aquellos que están trabajando y colaborando coactivamente para que el avión se mantenga en el aire. Y por último vamos a ver los estilos de pensamiento de Stenberg. Bueno, muchas veces saben que la escuela ha priorizado las formas tradicionales de pensar y aprender y ha dejado un poco de lado las formas no tradicionales de pensar y aprender que tienen las personas. Existen varios estilos de autogobierno mental. Existe una forma monárquica, es decir, personas que quieren resolver un problema y no paran hasta lograrlo. Existe una forma jerárquica, es decir, personas que se ponen metas y prioridades y tienen que ir resolviendo cada una de esas metas y prioridades para luego pasar a la siguiente. Existe la forma oligárquica, personas que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y estar resolviendo varias metas a la vez. Y personas anárquicas, es decir, que están motivadas por muchas metas y necesidades y no abordan un problema de forma rígida o sistemática hasta resolverlo, sino que a veces empiezan uno, luego otro, luego inventan formas y soluciones creativas de cómo pensar y resolver problemas. Por lo tanto, dice que hay distintos niveles alcanzados e inclinaciones. Hay personas globales que quieren abordar todo desde el punto de vista más holístico, hay personas locales que les gustan problemas concretos para poder trabajar y obviamente hay personas internas que trabajan mucho más solos o en su subjetividad o interioridad, personas externas, personas que trabajan mucho mejor extrovertidamente, sociable, personas liberales a los cuales no les gustan las reglas y procedimientos y obviamente personas conservadoras que sí necesitan seguir una serie de procedimientos y reglas para resolver los problemas y minimizar el cambio. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Si te ha gustado, por favor, compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología, las ciencias sociales, las teorías del aprendizaje y las psicologías del conocimiento. Por favor, compártelo con todos tus compañeros, colegas y amigos que te sea posible. Un saludo grande y adiós.